Buen día a los abuelitos y abuelitas cueras. Ayo capillibari. Se gusta y te reí con Curu-Guatupe aveí, peyapó aveí, porque ore capillibari, pe ja, aveí pe ten gente organizada. Aere, guema, rompo verapámalas capillibari mediante movilización. Ja, pe angope la ore cuera familia y halló ayuda paña, ño poti, con balanda y capturamos con las abuelitas, abuelitos con la escuela, con la familia. Y mi también, con la representación, con la Oyejota, con la Aña de Tabaguazú, con la movilización, así como miembro de la Comisión de la Tercera Edad, con la presencia, con la presencia, porque yo ayupi vengo y hija y sape el día de hoy en la que estámba ella conquistada, penempa en Tebojila, oña Pepe, a los faltantes, ñaño, poten, ombay, que a los jupitú, que a los beneficios, y de provecho, y te apedeme, porque hija y sao yo, oña, compañero, cuya gente de hoy, por iña, de reta, mi saludo gratuito, ya, pe, o, o, Uyupi mía, o, vera ven, porque de sueldo, antes de ese, jina, ve, sole, esta puna, me da la sociedad, pe, a ver, muchísimas gracias, fuerza para todos, hasta la recta final. Gracias.